Buenas amigos amigas de Foxxer que tal soy Marcos hoy os traigo un vídeo en relación a nuevos teléfonos de Elephone en este caso es el M3, M3 normal y M3 Pro va a haber dos versiones según Elephone. Elephone quiere seguir con la línea M ya vimos que el M1 aquí en el canal el M2 que incorporaba 3 gigas de ram y tal y el diseño va a ser continuista o sea va a ser el mismo casi idéntico diseño que los anteriores la línea M un diseño metálico con las partes de arriba y de abajo de plástico para mejorar la cobertura y demás y os voy a hablar de las especificaciones están todavía en el aire ya sabéis que Elephone siempre nos mantiene en vilo en cuanto a información de los nuevos terminales ya visteis con el Elephone Bounty ya visteis también con el Elephone P9000 que luego luego hubo modificaciones y ahora van a sacar 3 cuando dijeron que era 2 total que nos tienen un poquito siempre un poco locos a esta gente de Elephone pero bueno os voy a comentar las especificaciones de uno primero y luego del otro vale el diseño va a ser idéntico los dos el va a ser en aluminio con el aluminio aluminio especial digamos espacial perdón de resistencia va a haber tres colores color rosa color oro y color gris en cuanto al sistema digamos al procesador va a llevar un chip mediatek el 6755 el Helio P10 que se le conoce también por correr a 2 gigahercios de velocidad un octa-core y ahora vamos con las diferencias más notables que vamos primero con el Elephone M3 la pantalla va a ser de 5 pulgadas en resolución HD va a llevar una cámara samsung l3 perdón 3 l2 que es igual que la que llevaba el p8000 también va a llevar 2 gigas de memoria ram y 16 de almacenamiento en cuanto al usb va a ser normal usb normal lo va a ser tipo c los dos van a llevar más malo la última versión android las 6.0 batería de 3000 miliamperios aproximadamente y ahora vamos con las especificaciones del Elephone M3 pro el mismo diseño mismo shock mismo chip y lo que va a cambiar va a ser la cámara va a cambiar también la memoria va a ser de 3 gigas con 32 gigas de almacenamiento y lo que digo la cámara va a ser una sony de un sensor mx 230 de 21 megapíxel la trasera estamos hablando además va a tener android 6.0 más malo que como he dicho los dos dispositivos conexión usb type c vale y en principio sensor de huellas va a ver en los dos y éste va a incorporar también en redes de network b recordaréis que en el pecho me se habla mucho de network a network b la negra va a ser para europa y demás y network b va a ser para américa pues este teléfono va a contener network a network b para digamos dar red a todo el mundo en precio no tenemos todavía idea en la tienda de elephone store está el pl m3 pro a 159 dólares pero puede ser que sea precio definitivo aunque no estoy muy seguro la fecha de salida tampoco la sabemos por lo que estos son los datos últimos datos que tenemos de de estos dos nuevos terminales de elephone y sin más me despido muchas gracias por seguirme por ver el vídeo dar un like si os ha gustado y nos vemos en el próximo análisis que va a ser el mi room que lo tengo ya por aquí y seguirme en la cuenta de twitter si queréis que ahí voy poniendo todas las noticias y cosas que voy teniendo en el día y nada nos vemos en el próximo análisis hasta luego